Hola, les habla Niur Guerrera, Gloria Nacional del Deporte. El deporte me ha enseñado que las reglas hay que cumplirlas, dentro y fuera de la cancha. Por eso yo me quedo en casa y te invito a que te quedes en tu casa y que lo hagas por ti, por mí, por los míos, por lo tuyo, que lo hagamos por el país, para cuando todo esto termine, podamos abrazarnos de nuevo. Y por favor, mantente en sintonía con Meta Deportiva. Bien, a propósito, y regresando a Meta Deportiva, a propósito de federaciones que trabajan, de hombres del deporte, que aún en esta cuarentena se mantienen trabajando desde su casa, Gilberto García, secretario del Comité Olímpico Dominicano y presidente de la Federación Dominicana de Judo, ha estado haciendo reuniones virtuales a través de las aplicaciones Blue Gym y Zoom con sus atletas, con sus dirigentes, y de hecho, ha estado también, o para hoy mismo, tiene una reunión virtual en la que participará William Duque. Los detalles, Gilberto García los ofrece. Bueno, Lalo, ante todo, darte la gracia y que desde nuestra casa podríamos mantener informando y activa lo que son las actividades de la Federación Dominicana de Judo. Quiero decirte que en este proceso del COVID-19, nuestra Federación inmediatamente estructuró los planes de comunicación a seguir para que nuestra gente de Judo, sus familiares, pudieran acatar la exigencia de precaución que exige salud pública y a la que cada uno de nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Quiero informarte que hemos tenido nuestras reuniones formales del Comité Ejecutivo vía virtual. Estos medios de comunicación que hemos descubierto han permitido una comunicación continua, no solamente de hablar, sino de vernos. Lo que ha hecho posible es que, a través de nuestro Comité Ejecutivo y los presidentes de asociaciones, con los cuales nos hemos reunido también, hemos tenido informaciones de cómo está cada una de las familias del Judo en cada uno de los rincones del país. Es muy importante. Hemos tenido reuniones con nuestros atletas prioritarios, principalmente a clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio y también a clasificación a Juegos Panamericanos Junior en Cali y Colombia. Hasta el momento, no hemos tenido atletas afectados con el COVID-19 y eso nos tranquiliza bastante. Hemos tenido apenas tres casos en el Judo y hasta ahora los procesos de recuperación han sido muy exitosos. Ahora, con el tema de ejecutar acciones, que mantenga activo y aprovechar este momento para captar, para capacitarnos, para crecer es lo que está haciendo nuestra institución en este momento en diferentes áreas. Nosotros estructuramos con el equipo técnico lo que sería la capacitación en diferentes áreas de nuestros entrenadores, de nuestros dirigentes, de nuestros árbitros, de nuestros técnicos deportivos. Y esto va a permitir que no solamente nos actualicemos, actualicemos a todo el país de lo que es la regla del Judo, de lo que está pasando en el Judo, pero también mantener a nuestros atletas desde su casa de manera individual, haciendo preparaciones básicas de mantenimiento hasta que esta pandemia pueda cesar y pudiéramos reintegrarnos a lo que son nuestras prácticas normales. Bien, ahí estaba Gilberto García y ojalá otras federaciones hagan lo mismo para que no se detenga el trabajo y el desarrollo del deporte, que de cualquier manera se puede aprovechar desde la casa, eso sí. trabajar, pero desde casa. Vámonos a la pausa, al regreso, la historia o el deporte y su historia, hoy un poco diferente, porque será en las propias palabras del protagonista. Esta vez, el primer inmortal dominicano de Cooperstown, Juan Marichal.